29 agosto del año 2023, aquí nuevamente en la sede del honorable consejo municipal ya los señores concejales todos están en sus curules ya se aproxima también al final de las sesiones ordinarias del mes de agosto el señor concejal William, el señor concejal Lubin, el señor concejal Gildardo ya está en su curul el señor concejal Sluber todavía está fuera del país presuntamente puede ser virtual, asistirá virtualmente aquí en la presidencia ya están todos el señor concejal Héctor ya está aquí en su curul el señor concejal Gildardo también ya llegó la señora concejal Dina, el señor concejal Damián Sterling ya todos listos para la sesión de hoy 29 de agosto del año 2023 las personas que les interesa el desarrollo del Besebre del Huila pues la sesión compartanla, comenten, hagan sus apreciaciones, sus puntos de vista recuerden que vivimos en un país democrático, de libre expresión aquí no se censura a nadie porque vivimos en un país democrático pueden formar su debate y cada uno asume la palabra de lo que comence, de lo que opine y de lo que exprese de su punto de vista aquí el señor presidente del honorable Consejo Municipal Vigencia 2023 listo para empezar la sesión Buenas tardes para todos Iniciamos la sesión programada para el día de hoy 29 de agosto del 2023 Buenas tardes, señores y señores Buenas tardes, señores y señores El orden del día de hoy 29 de agosto del 2023 es el siguiente, el primer punto de la sesión, el segundo de la sesión del COVID tercero, lectura del acta anterior cuarta, atención a la citada gente de la física asesora de planeación el primer punto, la oración del Padre del Número, el Santo Amén Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros, tu reino, no hace tu voluntad en la tierra como en el cielo con nosotros, nuestro padre que hacía el programa de nuestra ofensión como también nosotros le ordenamos a los santos en la ofensión, en la ofensión, en el Espíritu del Mán Amén Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo bendita tu reino, se le va a la mujer y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros cada vez, ahora y ahora en la muerte, Amén Madre Carmen, ruega con nosotros Madre Carmen, ruega con nosotros Madre Carmen, ruega con nosotros Gloria al Padre, al Padre, al Espíritu Santo El Padre, al Espíritu Santo, Amén Sigamos Señor Presidente Señor Presidente, si no también es honorable y consenable dentro del recito es honorable y consenable en el pueblo que nos asiste virtualmente Sigamos, señor presidente Tercer punto de lectura del acta anterior Acta número 057, abogado 25 de 2023 Siendo las 6 PM del día de hoy se reunió el honorable Consejo Municipal con el fin de llevar a cabo el siguiente orden del día Primer punto, oración Segundo, verificación del coro Tercero, lectura del acta anterior Cuarto, lectura del acta El informe que presenta la Comisión Primera sobre el proyecto de acuerdo número 019 Quinto, proposiciones y varios Sexto, la convocatoria En el primer punto, la oración fue dirigida por la honorable concejal Segundo punto, se hizo la verificación del coro contando con la presencia de 10 honorables concejales dentro del recito El honorable concejal es número 1 del 2 asistido virtualmente Tercer punto, se dio lectura del acta anterior siendo aprobada por unanimidad Cuarto punto, se dio lectura del acta del informe que presenta la Comisión Primera sobre el proyecto de acuerdo número 019 donde los 5 integrantes dan su voto negativo para que pase a la plenaria y disfruta su segundo y definitivo de barrio Quinto punto El honorable concejal de Intermarín Julia Chavarro agradece a Dios da su saludo y comenta Voy a tocar un poco el tema sobre el acuerdo 026 que aprobó el Consejo Municipal el 16 de diciembre del 2022 y se trata de las vigencias futuras las cuales tienen un costo de 1.523 millones de pesos en diferentes proyectos y que tenían un plazo de ejecución de 4 y 6 meses esos plazos ya se vencieron y lastimosamente han ejecutado solo uno que es el más pequeño de 65 millones y es la dotación de restaurantes escolares de resto el proyecto de señalización del bachillo vial con 90 millones no lo han hecho ni la construcción del centro día ni la ejecución del programa ambiental ni la renovación del parque infantil Dulce María ni los estudios y diseños construcción del colegio del Carmen tampoco el mantenimiento de las escuelas San Siro, Mercedes Esperanza y La Cabaña que son escuelas que están prácticamente para caerse y que el alcalde viene hablando y dice que a las comunidades el consejo lo le apruebo aquí el consejo le aprobó para estas veredas 300 millones de pesos que tenía plazo de ejecución hasta abril y no lo ha hecho comunidad abramos los ojos quién es el que le está mintiendo a la gente porque el alcalde no ha sido capaz de ejecutarlo y la culpa no es del consejo es la falta de administración del señor alcalde el honorable concejal Daniel Esteli Molina agradece a Dios da su saludo y propone solicitar al alcalde municipal copia del contrato de prestación de servicios profesionales como abogado en la Secretaría Jurídica Especializada para resolver los asuntos contractuales de alta complejidad del municipio Ocohapa contrato que se realizó en el mes de febrero del 2021 aproximadamente por 20 millones de pesos y suscrito por el municipio Ocohapa y el señor Andrés Felipe Vanegas Mosquera quien hoy en día es el contador departamental el mismo que está dando informes preliminares supuestamente en contra del consejo para que el señor Ruález pastorcito mentiroso tenga un recurso una herramienta para que siga difamando y haciendo su porquería en contra de 10 consejales es puesta en discusión y llevada a votación obteniendo 10 votos positivos y un voto negativo por parte de lo que va a reconsejar que lo vivió en la sala sexto punto ya por terminada la sesión el señor presidente que provoca para el día martes 29 de agosto a las 4 de enero en constancia afirmar que salió en la roja expresidente y también en la vicepresidenta en consideración el acta acabado de leer sigue la consideración anuncio que se va a cerrar se va a cerrar las pruebas sigamos el criterio bueno de esta manera muchas gracias a Dios nos han dado a todos a ustedes unidades concejales a nuestro secretario a Cristófer Acorapa Digital a la ingeniera Luisa el ingeniero José Luis bienvenido de nuevo al presidente del consejo a la citación que que fue hecha para darnos informe de todo lo que ha venido en estos momentos trabajando la oficina de la oficina municipal del municipio Acorapa bienvenidos y les doy la palabra muy buenas tardes honorarios concejales honorarios concejales en primera instancia muchas gracias por la citación realizada otra vez a la oficina asesora de planeación espero que la respuesta al cuestionario que han proyectado ustedes se realice de manera satisfactoria hoy vengo en compañía del doctor Francisco Trujillo asesor de control interno y también del ingeniero José Luis Rezabel asesor de proyectos agradezco a Dios darnos la oportunidad de iniciar y sin más preámbulos comienzo con la respuesta al cuestionario el pasado miércoles se radicó oficio 469 2023 con asunto cuestionario del consejo municipal me dirá el honorable consejero Zahid si se repite punto por punto se va dando respuesta punto por punto o como se considera mejor la metodología para la respuesta al cuestionario que era pues como se ha dicho siempre punto por punto y vamos evacuando de una escena de buques y vamos evacuando el consejero punto a punto bueno señor que acciones ha tomado el municipio frente a la construcción del muro sobre la vía que conduce hacia el centro por lado San Roque Tramo Azael la entidad ha brindado apoyo en la obra en el interés de dar pronto solución a los concedores y novedades acontecidos con ocasión del deslizamiento que se presenta en la zona suministrando tubería de 10 pulgadas para la planificación de la red de alfantellado gestionando con las comunidades alternativas de tránsito alterno realizando el mantenimiento de puntos críticos de la vía alterna al roble de la esperanza y adicionalmente brindando el acompañamiento de la oficina asesora de planeación en el sitio percatándose la administración de la ausencia de profesionales y medidos residentes y coordinadores por parte del contratista situación preocupante teniendo en cuenta el estado de ritmo en el que se halla la misma también se identifica que la interventoría y la supervisión no hacen presencia activa situación que se repercute directamente en el atraso seguimiento y control de las fuerzas a más de 90 días de realizar la excavación el contratista apenas opera actividad en la instalación de acero del mundo y contención y punición de la placa base el atraso de la obra debe en parte a causa de excepción en la sal contratista pero principalmente se relaciona con la toma de decisiones poco oportunas o demoradas para dar solución definitiva a los percances de la obra lo estipulado anteriormente fue comunicado por esta dependencia a los contratistas de interventoría y secretaría de vías del departamento mediante oficio OPM 4444 igualmente se manifestó que una vez realizadas las excavaciones el talud quedó expuesto sobre mencionar que la excavación se realizó sobre una falla geológica por tanto debió haberse asegurado el talud por medio de obras complementarias de incubado que mitigaran las probabilidades de deslizamiento durante los periodos de suspensión y ejecución de las cobras creo que es clara la respuesta no sé si hay que no es por parte de los honorables consejeras preguntas al respecto a la pregunta número 1 respecto a la situación que está pasando en estos momentos con la vida de San Roque ¿está claro la respuesta? pues ya con comentar ese tema de la avenida creo que los trabajos o consumir que ya se reformaron con respecto a este trabajo ¿cierto? posiblemente tiempo de finalización no tenemos para este trabajo pero la importancia es que ya están trabajando de nuevo para solucionar este impasse que ha venido causando bastante malestar en las comunidades y esperamos que los contratistas le rinda este proceso para poder habilitar de nuevo esta vida preguntas conciedales de la zona ¿todo está bien? no sé ¿todo está bien? sigamos avances avances del proyecto avances del proyecto construcción en el lote llamado hogar jaimito respuesta punto número 8 después de la demolición de esta edificación públicamente conocida como hogar jaimito el lote fue destinado para adelantar los diseños de la infraestructura de un centro cultural en tal sentido se hicieron los estudios diseños y presupuestos para la elaboración del proyecto denominado construcción centro cultural para la integración de otros mayores víctimas y poblaciones en condiciones especiales para el momento de la paz y la reconstitución este proyecto fue presentado ante la gobernación del mulas y ningún resultado luego fue radicado ante el ministerio de cultura y a la fecha se encuentra en la espera de respuesta por parte de este gobierno nacional el resumen del proyecto se detalla seguidamente construcción del centro cultural para la integración de los mayores víctimas y condiciones especiales entidad presentada ministerio de cultura valor del proyecto 1893 billones con presupuesto inicial 2022 valga la declaración ese es el valor total y el estado presentado y en revisión perfecto pregúntales con salida de respeto no hay este proyecto o sea que en este momento no tenemos avance no sabemos si o no nada estado como ya se mencionó presentado y en revisión no hemos tenido respuestas hasta el momento de respuestas perfecto sigamos si no hay preguntas que proyectos se van a financiar con el sistema general de regalías los proyectos financiados que se van a financiar con los recursos del sistema general de regalías para el año 2023 2024 de acuerdo a la matriz de capital independiente son los que se presentan seguidamente proyecto de rendimiento mujer rural 86 millones 508 mil pesos proyecto medio ambiente comercial con la CAM 277 millones construcción de puente virtual en la vereda de la esperanza del municipio de Guarapa 643 millones construcción de infraestructura educativa distribución educativa San José el aporte del municipio fue 775 millones preguntas nacionales bien que venía con el tema que venía con el puente de la esperanza aquí se aumenta con respecto a lo que se venía antes se le aumenta una platica para hacer el puente porque antes venían se hizo una disminución para las viviendas de 200 millones de nuestra imagen y el puente quedó desfinanciado en si no me falla en 565 de 35 millones hoy estamos hablando de 643 millones o sea se le aumenta de regalías para para hacer para poder hacer la construcción de este puente yo quiero hacerle una aclaración realmente esto es un presupuesto estimado no es un presupuesto que sea en el ahora puede que el resultado el resultado del proyecto puede ser menos o mayor que el que presentemente se muestra acá tengase en cuenta que actualmente se contrataron en esta vigencia los estudios y diseños en los cuales quedó incluido la construcción de este puente vehicular no sé si ustedes tenían conocimiento o se los estoy apenas no tenemos conocimiento porque lo que se quedó de la vez pasada con el con la creación del del capítulo independiente que hizo la modificación del plan de desarrollo ahí es donde donde se hizo la modificación del presupuestal para enviar 80 millones para las viviendas en sitio propio por eso se por eso fue la pregunta mía porque quedaban 575 o 65 millones para este puente vehicular y hoy estamos hablando de 143 millones entonces ya casi fue que no trae los 80 millones que que se destinaron para la construcción de los viviendas preguntas consejales que se tiene muy buenas tardes buenas tardes a cada uno de los compañeros consejales a Cristo para autor para para visitar que nos acompañe en el recinto y niñera yo quisiera pues de nuevo hacer la pregunta del proyecto por medio ambiente por la canela la vez pasada hacíamos una intervención sobre lo mismo quisiera saber más o menos del estado o en que avance va el proyecto si es si es que sale o digamos en este año o va a quedar para para otra vivencia no quisiera tener como conocimiento sobre el tema porque cuando estaba en estos recursos pues se proponía que sería muy importante comprar predios para proteger digamos la fuente hídrica y todo este tema en este momento pues desde el año pasado está este proyecto y no miramos como el resultado quisiera saber en que avance va y esa era mi pregunta este proyecto también es durante esta elección no se va a ejecutar este proyecto tiene una limitación y desde siempre con una preocupación es la fuente de financiación la fuente de financiación es del sistema general de regalías pero está atada directamente a que deba ejecutarse en zonas de reserva ambiental con planes ambientales constituidos entonces aunque nosotros tengamos zonas de reserva ambiental los planes ambientales que tenemos prácticamente abarcan a un sector del roble del cerro y en el cerro precisamente donde está ubicada la zona ambiental hay carencia de viviendas entonces que dificulta eso que no se puede acceder con facilidad a partir de la fuente de financiación a los recursos a los recursos que están destinados por regalías para la construcción de estufas incoficientes porque entre los requisitos que tiene regalías está de que deban ser destinados precisamente para viviendas con esas características que acabo de mencionar entonces ¿cuál es la situación? hay otras formas de utilizar esos recursos de regalías que son muy limitados pero hasta donde tengo conocimiento no se incluye compra de predios dentro de esa fuente de financiación específica de regalías cerramiento o protección de predios creo que si se encuentra incluido y también se encuentra incluido reforestación sin embargo el proyecto de medio ambiente pues inicialmente se postuló para hornillas y esa ha sido una dificultad administrativa para poder utilizar estos recursos al menos durante este año no se va a importar este recurso espero señor gracias gracias para que quede claro el tema del puente con respecto al informe de febrero el puente estaba con una con una estimación de regalías de 563 millones 723 mil 963 pesos que tenga el proyecto como tal y y hoy está con 643 millones de pesos 643 mil 43 mil 723 mil 663 con respecto con respecto a los demás a los demás proyectos que estaban proyectados con regalías hablamos la construcción de la plaza de mercado ya está en ejecución hablamos del proyecto de emprendimiento mujer rural que están que están aquí todavía los 86 millones de pesos proyecto medio ambiente que son los 277 siguen acá la construcción de el puente que hoy sigue acá pero se aumentó de parte de regalías la edición de la construcción del sistema de alcantarillado sanitario eso ya se hizo con 39 millones de pesos 39 millones 81 mil 523 pesos apoyo financiero complementario a la modalidad de construcción en sitio propio 80 millones creo que entonces ya está en ejecución de esos 80 millones de pesos y la construcción de infraestructura educativa que creo que es la que comienza y se quiere hacer esto es la proyección entonces de acuerdo a este a este tema ingeniera entonces de donde adicionar este restante a a la construcción del puente bueno voy a hacer tengo el en el de regalías voy a hacer directamente la pregunta puede que haya sido un nuevo de de edición o de digitación para que a los concejales le queden la la construcción de puente vehicular en la verga de la esperanza del municipio podapa 643 millones 725 mil 963 recuerdo que cuando se hizo la registración de los recursos se gastaron 80 millones de pesos para el proyecto de el el proyecto de conceptos de bienes y quedaron 500 largos entonces mi pregunta es ese valor ese regal si es real de donde se estrenó los 80 millones que no fueron sacados o si hay un error dentro de la matriz o en la tabla presentada y realmente la asignación de 500 señor los 80 millones listo perfecto bueno me lo escribes por whatsapp para dedicárselo a los consejeros por favor me menciona el doctor John Jairo que efectivamente hay un problema en la edición que hubo un error en la edición efectivamente son los 500 millones que acaba de leer el concejal y la barbórica me va a mandar el valor exacto del costo del valor el valor exacto para la construcción del puente vehicular en la vereda de la esperanza del municipio de Ocorapa para que quede claro para los consejeros perfecto es bueno que quede claro en el informe pregunta respecto con señales tiene la palabra la señora buenas tardes para todos todos los 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 que han venido a y a todos los que nos encontramos acá esto ingeniero una preguntita respecto al tema del puente eso o sea en este momento es una iniciativa eso no esto prácticamente en este año no o sea en esta administración no va a haber prácticamente nada de eso o cuéntenos cómo cómo es el avance del proyecto o si si es verdad o es solamente porque por lo menos desde la estufa pues ya no estamos cuenta que no hay nada así quiera pues dice que hay una limitación por parte de de la que no se puede hacer entonces sí me gustaría lo del puente que nos quede claro el avance de lo que es la construcción como mencioné hace un momento en este momento están los estudios y diseños para las instituciones de la ciudad esperamos al menos dejar contratada la obra ese es el deseo de la oficina de la oficina dejar contratada la obra para la oficina de la ciudad esperamos que sea posible hacer y en el caso que no quede contratada la obra esto los recursos quedan o son crecidos en otra no se acuerda bueno ya le ponemos recuerde que esos recursos tienen por bienio 2023-2024 los recursos siguen estando está en sistema general de la pregunta es el efecto sigamos primero copia de los estudios y diseños de pavimentación del centro poblado San Roque tal como se ha manifestado el honorable consejo en oficio OPM 689 del 23 de agosto 2022 y OPM 077 del 17 de febrero de 2013 no se han contratado estudios y diseños de la pavimentación del centro poblado San Roque Preguntas No hay nada Preguntas Sigamos En qué fase se encuentra el proyecto de electrificación rural y urbana El municipio contrató la consultoría para realizar estudios y diseños para la ampliación de cobertura en energía convencional en la zona rural y urbana del municipio de Ocorapa resultado del cual el proyecto fue presentado a la electricidad de Huila el día 14 de julio 2022 y cubre la extensión de redes para la zona normal y rural del municipio El resumen del proyecto se editará seguidamente Ampliación de redes eléctricas en médicas atención varias medidas del municipio de Ocorapa departamento de Huila presentado a la electricidad de Huila por un valor de 3.598 millones 906.035 pesos frente a recursos propios y presentado en revisión Se anexa en la página 4 del informe el oficio de erradicación de este proyecto a la electricidad de Huila y donde se puede evidenciar el sticker del radicado Preguntas Preguntas por la comunidad a continuación se relaciona a la cantidad de proyectos presentados por la entidad se ha presentado a la gobernación de Huila 23 al Ministerio de Cultura 2 al Ministerio del Interior 2 al Ministerio de Deportes 2 al Ministerio de Vendación y Territorio 1 a Enel El Pimbo 1 a la CAM 2 al Ministerio de Agricultura 1 al Ministerio de Educación 1 al Departamento para la Prosperidad Social 1 a la Universidad de Huila 1 a la Embajada Colombo Aponeta 1 al Ministerio de la CIC 1 a Envías 1 Preguntas de Susana respecto de esta pregunta no sé si más adelante está la respuesta digamos de los proyectos en la plantación de acá digamos en este caso hablemos de gobernación 23 proyectos presentados aprobados ¿cuántos? sigamos Miniera séptima pregunta ¿qué requisitos están solicitando para votar licencia de reconstrucción? ¿cuántas están en la plantación? ¿cuántas están en la plantación? ¿cuántas están en la plantación? Los requisitos para votar licencia de reconstrucción en todas sus modalidades son las estipuladas en el decreto 1077 de 2015 plasmados en el formato único nacional los cuales son los documentos comunes para pagar licencias y dependiendo del tipo de licencia se ven presentados documentos entendidos en el formato único nacional un momento un momento por favor mientras mientras descarga el documento es que no se puede visualizar directamente mientras se descarga el documento voy a seguir leyendo el físico los documentos son los siguientes a a en la acudir el certificado de tradición y libertad del inmueble o inmueble es objeto de la solicitud cuyo expedición no sea superior a un mes de la fecha de la solicitud cuando el predio no se haya desenglobado se podrá aportar el certificado de predio de mayor extensión b el formulario único nacional para la solicitud de licencias debidamente licenciado por el solicitante c el poder especial debidamente dejado ante notario del juez de la república cuando se actúe mediante apoderado mandatario con la correspondiente presentación personal d copia del documento declaración previa del impuesto previa del último año en relación con el mismo y el mismo de la solicitud donde discurre la nomenclatura alfanumérica o identificación del predio este requisito no se exigirá cuando exista otro documento oficial con base en el cual el predio o predios objeto de la solicitud e copia del documento de entidad del solicitante cuando se trata de personas naturales o certificado de existencia y representación legal cuya fecha no sea superior a un mes cuando se trata de personas jurídicas f la relación de la dirección de los predios colindantes al proyecto objeto de la solicitud y se entiende por predio colindante aquellos que tienen un dinero común con el inmueble o inmuebles objeto de la solicitud de licencia este requisito no se exigirá a predios rodeados completamente por espacio público ubicaciones naturales copia de la matrícula profesional de los profesionales intervinientes en el trámite de licencia humanística y copia las certificaciones que acrediten su idoneidad y experiencia durante la vigencia se han impedido las licencias discriminadas de la siguiente forma construcción y reconocimiento de memoras 6 subvención urbana y rural 10 negadas al momento ninguna ha sido negada pregúntas concedores al respecto y con respecto a esto es buena clara ingeniera de más concejales la modificación que se hizo al estatuto tributario con respecto a lo que se cobraba por esta clara este tema de 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 los de las solicitudes de licencias de construcción que se hizo una modificación para no cobrar algunos algunas digamos los ítems que estaban dentro del estatuto tributario y aquí en el consejo municipal se hizo y se aprobó el acuerdo donde se modificaba algunos puntos que estaban cobrando y no sabían cobrar a los que pedían este esta licencia de construcción se aprobó acá el tema de la 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 sigamos en número 8 proyección de la oficina de protección municipal para la de 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 la sigamos punto 9 como se ha manifestado en repito presentar informes sobre el plan de movilidad y estrategias de mitigación del caos que se vive por el desorden de vehículos y motocicletas respuesta punto 9 como se ha manifestado en repetidas ocasiones la oficina asesora de planeación no tiene funciones de movilidad y en especial de control de vehículos y motocicletas estas funciones de conformidad con la ley 1383 de 2010 en su artículo 2 por el cual se modifica el artículo 3 de la ley 769 de 2022 corresponden a los inspectores de policía como autoridades de tránsito sin embargo se envió copia al presente oficio de la inspección de policía al igual que la secretaría ejecutiva del despacho del alcalde para que dé trámite a lo solicitado por el honorable consejo en el punto 9 en virtud de lo establecido en el artículo 21 de la ley 1755 el cual indica artículo 21 si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente se informará inmediato al interesado si este actúa verbalmente o dentro de los 5 días siguientes al de la recepción si obró por escrito dentro del término señalado repetirá la petición al competente y en varia copia del oficio remistorio al peticionario en caso de no existir funcionario competente así se le comunicará los términos para decidir o responder se contarán a partir del siguiente día la recepción de la petición por la autoridad competente en ese caso se anexa el oficio remisorio a Diana Alejandra Muñoz inspectora de policía y a Luis Fernando Rojas Mota trasladado oficio por competencia del punto 9 de cuestionario no sé si ha llegado respuesta al honorable no sé no ha llegado respuesta perfecto preguntas sigamos sigamos en general punto número 10 indicar a la corporación en qué estado se encuentra el proyecto de la institución educativa San José ya que se realizó por parte del municipio un estudio patológico y como resultado dieron unas recomendaciones y según este qué se va a hacer al respecto respondiendo a la inquietud presentada es menester recordar que se formuló el proyecto de inversión en la metodología general ajustada MGA de planeación nacional con los insumos obtenidos del estudio de patología se presentó este proyecto ante la Secretaría de Educación departamental para solicitar la confinanciación de la gobernación del Huila después de más de 11 meses de subsanar requerimientos y sugerencias de este ente departamental el proyecto fue aprobado y actualmente el mismo se encuentra adjudicado el contrato de obra se adjudicó bajo consecutivo número 154 de 2023 y la interventoría cuenta con la resolución de adjudicación del proceso de selección hago la acotación con fecha de hoy que doy el contrato de interventoría resumen del paro final del proyecto aprobado y origen de los recursos de la financiación nombre del proyecto construcción de infraestructura educativa en la institución educativa San José sede San José del municipio de Ocorapa departamento del Huila del cual la gobernación del Huila realizó una confinanciación de 2.541.996.177 el municipio de Ocorapa de 775.770 millones 716.954 ambos con recursos de regalías para un total del proyecto de 3.317 millones 13.131 pesos ¿Preguntas mundiales? ¿Preguntas mundiales? que es muy importante esperamos que se arranque lo más pronto posible el municipio con respecto a su informe de febrero al informe de agosto el municipio va a cofinanciar con 775.716.954 eso quiere decir que aumenta en 56.982.023 pesos con respecto a lo de febrero porque estaba sobre 718.775.931 pesos ¿Sí? Así es y eso sí es totalmente si una fuente debía hacerse una modificación de la visión de la red para poder mejorar la financiación de la visión igual pues sería bueno conocer cuál fue la visión o a qué proyecto de regalía se le se le mermó se le quitó para adicionar estos 56 millones de pesos más para el proyecto no se le quitó a ningún proyecto llegaron unos requisitos adicionales no sé si ustedes recuerdan la exposición realizada por el Ministerio de Morano hace unos meses un par de meses donde directamente mencionaba que llegaron unos requisitos adicionales también del producto de territorio que estaba lanzando en la bolsa de valores y que eso se refugía directamente en un alza dentro del presupuesto general de regalos en la misión al municipio de Morapa se le asignaron unos valores adicionales que no tengo presente y producto de eso se pudo adicionar esos recursos pues cuando habla de adición es incorporar recursos al proyecto no como adición por matrimonial y bueno me van a adicionar porque son recursos de regalía perfecto preguntas al respecto de los conceales sigamos 11 copia de la caracterización vial del municipio respuesta punto 11 el proyecto de formulación de los planes viales municipales y actualización vial departamental aún se encuentra en ejecución por parte de la secretaría vial del departamento por lo anterior no se cuenta con la caracterización vial en el municipio preguntas al respecto de los conceales bueno de esta manera es bueno aclarar que todavía no sabemos cuantas vías más son terciales cuantos kilómetros más aumentan terciales no las tenemos en estos momentos como tal el municipio no tiene ese dato y cuantas son paternarias o secundarias y sube o merma lo que le corresponde al municipio o departamento para tener que arreglar ese tema no tenemos esa no tenemos claro y no tenemos esa respuesta oficial cuantos kilómetros exactamente tiene Oporapa en vías terciarias y cuantas tal vez en cuaternarias que lógicamente van a aumentar porque se han agregado bastantes vías en el municipio estoy enológico o no no para como para aclarar el tema para que como planeación como el consejo y lo que nos escuchan tengan claro ese punto dinero en este momento se está haciendo la negociación del proyecto de caracterización en este momento estamos realizando mesas técnicas con la infraestructura de vías del departamento donde se están socializando prácticamente cuáles son los tramos que se van a caracterizar nosotros tenemos una limitación una limitación de recursos frente al proyecto que implica que no se van a poder caracterizar todas las vías que se requieren entonces se están identificando los anillos viales principales de las veredas en este momento y los ramales que donde haya también más tránsito esa es la misma que apenas se está realizando la caracterización vial pues para conocimiento de todas pues es muy útil en qué sentido no solamente porque se establece un inventario de vías sino porque dentro de la misma caracterización van a estar incluidas las obras de arte que tienen y adicionalmente a eso no son las zonas importantes o interés que hayan sobre las vías escuelas iglesias polideportivos etc entonces es un proyecto de ese tipo actualmente está en ejecución y hemos tenido acercamientos con la gobernación es lo que poco perfecto pregunta respecto sigamos en qué fase se encuentra el proyecto de la placa de la urgencia de esta respuesta al punto 2 mediante contrato de obra pública número 1582 del 15 de diciembre de 2022 la secretaría de vías e infraestructura del departamento de Huila contrató el mejoramiento de vías secundarias mediante la construcción de placas huellas y sitios críticos en los municipios de Pitalito Palestina y Ucorapa con el consorcio Parcino 19 el contrato está en ejecución en el municipio de Palestina una vez terminado en este municipio se hará inicio en Ucorapa el plazo de ejecución del contrato es de 10 meses y el acta de inicio es del 10 de junio del 2023 preguntas al respecto de estas plataformas de este proyecto que es directamente deputado por la gobernación posiblemente con respecto a esto ya tenemos la posibilidad de que este año ya comiencen parte de estas plataformas del municipio con todo el corazón es que comiencen este año es la situación con que los de valores que se evidenció también por el evento de la ilusión de educación entonces pudieron que amistar sus precios y eso ha demorado bastante el inicio de las obras para este proyecto pero está iniciado el proyecto está iniciando obras hasta donde tenemos conocimiento en el municipio de Palestina recuerden que este no es un proyecto que disfruta solamente en el municipio se disfruta también en en Vitalito Palestina y Ucorapa entonces pues tienen también un cronograma de obra abarcan primero un sector luego llama otro y eso lo determinan entre la interventuría y el control perfecto sigamos punto 3 reporte de eficacia 2020 bueno en este reporte se hizo informar a la corporación de manera detallada de cada una de las líneas estratégicas del plan de desarrollo de cada uno de sus sectores y anexar los soportes de los indicadores de producto de cada uno de sus metas en este sentido pues anexamos la información solicitada por ustedes realizada en promedio de avance por cada uno de los sectores que se evidencian en los cuadros sobre todo en la página 9 de la página 10 del informe y de la página 11 del informe para los años 2020 2021 y 2022 adicionalmente a eso se anexa el plan operativo copia del plan operativo que es el documento anexo a este informe que es bastante largo traté de que al menos se imprimiera en un tamaño más legible para conocimiento de cada uno de ustedes si hay alguna pregunta en especial que se requiere informar de algún sector en específico con mucho gusto si no me la sé llamamos al ingeniero molano para que nos pueda dar respuesta preguntas considerar al respecto de este punto es importante conocer presidente quiero la palabra gracias presidente bueno con relación a este a este punto y a la pregunta que se hace me gustaría y me hiciera que que nos detalle como tal cual como se ha hecho la pregunta porque aquí como se nos presenta unos cuadros donde está año por año pero la pregunta al final dice cuál es su porcentaje de ejecución en cada uno de sus sectores entonces me gustaría que nos discriminara sector por sector y cuánto es el porcentaje de ejecución de cada meta según el plan de desarrollo gracias presidente bueno para responder a la pregunta que ha realizado el concejal que creo que es claro la pregunta ha sido específica y también hemos respondido específicamente dice cuál es el porcentaje de ejecución de cada uno de los sectores el porcentaje de ejecución de cada uno de los sectores se ha dado año a año y se puede visualizar de hecho en los cuadros anexos por ejemplo en el cuadro del año página 9 la página 9 en el cuadro de eficacia por sector 2020 el sector número 4 corresponde a una ejecución del 100% el sector número 2 de justicia y del derecho corresponde a la ejecución del 100% el sector 17 que es agricultura y desarrollo rural corresponde a la ejecución del 100% entonces yo creo que ahí se puede establecer con claridad cada uno de los sectores y el porcentaje de ejecución de acuerdo a la pregunta Presidente ¿Quién es la palabra? Y bien es que en la citación del año pasado si no estoy mal nos presentaron como digamos lo mismo y ustedes o la administración lo discriminan o lo distribuyen según la meta en el plan de desarrollo y también así mismo puede hacer referencia o lo hacen un cómputo de cuánto es la meta que van a cumplir ese año el segundo año el tercer año y el cuarto año para así mismo saber cómo va la ejecución y el cumplimiento de la meta pero yo personalmente igual lo dice la pregunta que nos diga por ejemplo el sector cultura y como sabemos todo el plan de desarrollo no es para un año para los cuatro años entonces me imagino que ustedes deben tener claro bueno el sector cultura la ejecución y el porcentaje de la meta va en el 100% yo quiero que signifique todo de todos los años y la meta específica del plan de desarrollo que perdón 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 de igual manera cuando ayer debió llegar anexados meta por meta y su porcentaje o sea hizo falta esa esa parte para que los cuando a mí personalmente me quedara claro y diera respuesta completa a la pregunta gracias presidente yo creo que la pregunta ha sido resuelta de manera completa pero no tiene el alcance que usted desea yo creo que usted está pidiendo el plan anual de inversiones en el plan anual de inversiones se puede establecer con claridad el porcentaje de ejecución de cumplimiento meta a meta pues no como tal sino si esa meta se cumplió de acuerdo a lo programado entonces por ejemplo si este año se programaron digamos 200 metros de placa huellas y efectivamente en 2020 se cumplieron esos 200 metros de placa huellas y la proyección del plan anual de inversiones pues te da como más o menos lo que tengo interés que usted requiere preguntar pero en este momento la pregunta es muy distinta bueno y la leo ¿cuál es el porcentaje de difusión en cada uno de los sectores? y adicionalmente a eso anexar el soporte de los indicadores del producto de cada una de las metas que se han hecho al final indicadores de producto entonces en ese sentido concejal no hablan de el cumplimiento porcentual de los indicadores de producto meta por meta sino que ustedes hablan de soporte de los indicadores de producto y por eso se anexa la documentación que referimos es decir lo que usted desea excede el alcance de la pregunta ¿cuál es su porcentaje de ejecución en cada uno de esos sectores? y al final dicen en cada una de las metas estamos hablando de las metas del plan de desarrollo yo no a mí personalmente digámoslo de esta manera no me interesa que me digan que hicimos que embalastramos dos kilómetros o tres no a mí me interesa es que me digan o que nos cuidan o que le den a conocer a la comunidad en qué conceptaje va el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo independientemente de de las obras de lo que de lo que se haya proyectado hacer es el cumplimiento de las metas porque una una es una cosa muy diferente cumplir metas a satisfacer las necesidades de la comunidad por eso yo me refiero a esta conceptaje de cumplimiento de las metas del plan de desarrollo bueno y digamos que que no esté ahí o que la pregunta no sea así pero de igual de esta manera pues tampoco no estamos saliendo de este tema ni tampoco estamos eh eh haciendo una pregunta que como usted no lo escribe por aquí en la D136 donde dice que que hay que referirnos al cuestionario a las preguntas que se hicieron y de esa manera pues pienso que lo estoy haciendo bien considerese considerar que la pregunta que usted realiza es cuál es el porcentaje de ejecución de metas del plan de desarrollo esa no es la pregunta que se está planteando aquí la pregunta que se está planteando aquí es el porcentaje de ejecución en cada uno de los sectores es diferente y alizar suporte de los indicadores de producto de cada una de las metas que eso se realizó entonces la pregunta de cierta manera aunque no satisfaga pues es lo que se responde y si se requiere la ejecución de cada una de las metas del plan de desarrollo pues entenderán ustedes que es difícil porque no tengan información sí, porque bueno, amigos si el plan de desarrollo es un proyecto de acuerdo el cual establece las metas para los cuatro años no sé repito de qué manera lo discrimina lo distribuye la administración las metas las metas son las metas para los cuatro años y ya han pasado más de tres años y medio eso es lo que yo quiero que nos vean conocer si en este momento no pruebe o no tiene la información sube ahí a la solicitud de que nos haga ese favor y nos haga llegar al precinto el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo y sus porcentajes gracias presidente con mucho gusto señor ¿podría analizar si el plan de desarrollo por escrito por favor muchas gracias muchas gracias preguntas funcionarias al respecto sigamos informar a la corporación de manera detallada cuáles y cuándo los proyectos se han ejecutado en ejecución y que se han ejecutado respuesta punto 14 a continuación se presentan los proyectos ejecutados en el año 2023 2023 teniendo en cuenta lo apropiado comprometido y obligado a 2023 entonces en este momento contamos con 45 proyectos ingeniero y aparece una tabla donde aparece la apropiación del proyecto inicial el compromiso y la obligación entonces no sé si tengan una pregunta de algún proyecto de manera específica que nos han presentado preguntas con respecto a estos que nos han presentado sigamos el proyecto es la construcción de la plaza de mercado y centro de acopio del municipio de Jujurapa se proyecta que la obra se terminará y será entregada a finales de noviembre del presente año pregúntale pregúntale noviembre del presente año pregúntale como ser como ser si Dios lo permite y estemos vivos también no podemos ver la galería finalizada en el mes de noviembre si señor si señor si señor se presentan anomalías que no se presentan anomalías esperamos que así pregúntale sigamos presidente tiene la palabra gracias presidente yo quiero hacer una una intervención de manera de opinión ¿no? Lastimosamente pues siempre que que hay un contrato que hay una obra independientemente de la que sea y siempre que se hace la nuestra clase de de convocatoria si es al contratista si es a la alguna este de la alcaldía pues nunca se ha escuchado que que digan lo contrario ¿no? que digan no esta obra no la vamos a terminar siempre dicen que sí que sí que sí lastimosamente por eso en la programa hoy contamos con con varios elefantes blancos por lo mismo porque siempre la proyección que se hace o la bitácora que se hace o el porcentaje de avance de obra que se hace posiblemente daría y se terminaría en la fecha señalada según la proyección que se haya hecho yo personalmente opino con respecto a esta a este contrato que aceleran y meten gente a trabajar y meten más brentes de trabajo para que concluyan con esta obra o la obra se quedaría en pereños aquí tuvimos bueno no sé si me salga el tema muchas intervenciones por parte cuando fue la pavimentada y todo que sí que sí que sí y ahí quedó la pavimentada entonces si el cronograma de trabajo dice que la van a terminar pues confiemos que sea así de lo contrario pues quedaría como otro elefante blanco y lastimosamente pues ya los recursos se asignaron se repartieron como se iban a repartir y ojalá se termine para que no le vayan echar la culpa a la próxima administración de este posible elefante blanco que va a haber en el municipio de Porrafa gracias de si pregúntales al respecto a José Álvarez tiene la palabra de José Álvarez y ni ni yo quisiera devolverme un momentico de pronto a la pregunta número 14 donde habla del fortalecimiento del programa de ordenamiento territorial y desarrollo urbano ese proyecto ese tema en que como 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 va o de que se trata o para tener como claridad sobre el tema en el municipio y por los tiempos que hay estipulados lo más probable es que no se alcanza a la evolución de los tiempos de los tiempos ¿Cuántos tienen viabilidad? Y enunciarlos uno a uno. Ante el Gobierno Nacional se han presentado 13 proyectos que actualmente se encuentran de la siguiente manera. Total presentados 13, de los cuales hay 4 presentados en evaluación, 2 aprobados, 3 en ejecución, 2 ejecutados. Ejecutados en liquidación, 2. El informe, resumen, de cada uno de los proyectos se presenta en las páginas 16 y 17. Citados rápidamente, los proyectos son fortalecimiento especial de cultura, fortalecimiento de cultura tradicional o corapense que ambos han sido ejecutados, construcción de obras de pavimento y comprender abrigo, ejecutado y leggerado, estudio y diseño y construcción de proyectos acudente y negado, alianzas para el fortalecimiento del sistema productivo de aguacate en ejecución, adelantar el mejoramiento del correcto productivo de borapa, caparroza, corinto y legislado y tirado, centros digitales aprobados, aprobados y novedades, presentación, proyectos, mejoramientos y restructura educativa, en evaluación de subsanción, estudios, diseños y construcción y dotación del centro sacudente y legado, construcción del centro cultural para la integración de adultos mayores, presentado en subsanación y desreferimiento, construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales, presentado en subsanaciones, convocatoria de adecuación de la sala de danza, aprobado y instalación del sistema de energía solar fotovoltaica, presentado en el proyecto de valor. Preguntas de respecto de estos proyectos que están presentados, no adecuados, no adecuados, esperando y esperemos que sean aprobados. ¿Me preguntes? Sigamos, señor. ¿Cuántos proyectos hay realizados en el gobierno departamental? ¿Cuántos tienen que arreglar? De los casos con un ojo. Ante instancias departamentales se han presentado 30 proyectos, de los cuales ante la gobernación de Equila se presentaron 23 proyectos, ante la CAN 2 proyectos y a la integradora de Equila 1, alquiler ingesta equipo 1 de la siguiente manera. Presentados 30, presentados en evaluación 6, aprobados en preincontractual 3, adjudicado contratado 2, no aprobados negados 3, en evolución 7, ejecutados y liquidados 5, suspendidos 1, terminados 3. Igualmente, el informe y la relación de cada uno de los proyectos se presenta en las páginas 18, 19 y 20, 21 a 20. De manera rápida, señalamos bien, megaproyecto de la certificación local, ejecutado, megaproyecto para la certificación base 2 en ejecución, proyecto para estudio ABR, geográfico a los municipios más, ejecutado, ya contamos con el ABR, ordenas ecológicas de la área del complejo y cerro, presentado sin aprobación, megaproyecto Placagoya Rural, 1.200 metros de Placagoya Rural, día terciaria en ejecución, construcción y adecuación de participantes para el departamento de Lula, veredad, paraguay, señora Paz, municipio de Cuerza, en la parte contractual, construcción y adecuación de participantes para el departamento de Lula, San Jorge, en ejecución, ahondar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros, municipios y operativos entre el departamento de Lula y los diferentes municipios para la ejecución del proyecto de caracterización vial, en ejecución, construcción de unidades sanitarias terminado por observaciones, conveniente administrativo, construcción, ajuste y actualización de estudios Petal, Coporapa y Petal, el Carmen, en ejecución, estudios y diseños megaproyectos de la certificación rural, liquidado, presentación del proyecto de embajada Colombo-Japones, reglamento de instituciones negado, mejoramiento de vivienda educativos en la zona rural entre municipios y departamentos de ejecución, convenio marco de la administrativa de cooperación entre el departamento de Lula, fondo de vivienda e interés social del departamento de Lula, es el proyecto de construcción en sitio propio, aprobado y etapa pre-contractual, presentación del proyecto fondo fomento agropecuario para beneficio de 60 agricultores fue negado, proyecto de beneficio del sector panelero, dos beneficiarios, de San Roque, ejecutado, fondo concursal del fomento para la mujer rural, propuesta implementación de pollos de borde, ejecutado, construcción de infraestructura educativa en la institución de Estatividad San José, adjudicado, contratado, construcción de cajas sincretas cubiertas y graderías en el barco, gradera, sumo para el municipio de Lula, presentado, subsanación de requerimientos, construcción de plaza de mercado y centro de acudio del municipio de Lula, presentado y subsanación. Construcción del centro cultural para la integración de adultos mayores víctimas, aquí hay un error, aquí hay un error, aquí hay un error, aquí hay un error, en ejecución. Construcción, plaza de mercado y centro de acudio del municipio de Lula, construcción del sistema alcantarillado recibal más segura en la alcantarillado poblado del Cárdenas, aquí está en ejecución. Construcción del centro cultural para la integración de adultos mayores víctimas y poblaciones en condiciones especiales para la paz, comento de la paz en la situación del municipio, presentado o negado. Construcción de cajas sincretas cubiertas y graderías en la avenida El Carmen, ante la gobernación de Lula, recuerden que uno es el proyecto que se presenta ante la gobernación y otro ante el ministerio de deporte, presentado o negado, el de la gobernación de Lula. Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas del centro poblado del Carmen del municipio de Lula, presentado con subsanación de requerimientos. Esto es importante porque este proyecto que es para la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas del centro poblado El Carmen del municipio de Lula, es para la construcción de la PETAR. En este momento ha sido presentado y han solicitado dos instalaciones a este proceso. Apoyo para el transporte escolar y establecimientos de los barrios oficiales en el municipio de Lula del municipio de Lula, contratado. Apoyo a presidiar el reclutivo y fortalecimiento de la escuela de formación en la institución y construcción e incriminación del gobierno de la policía del centro poblado San Rojo, municipio de Lula, parte del proceso de contratación por interguida. De esta manera, se realizaba un informe general en los proyectos radicados ante el departamento de Lula y otras entidades de carácter departamental o que tienen seguimiento del departamento. Preguntas, concejales. Tiene la pregunta, concejales. Gracias, presidente. Y viniera esto, aquí en el mejoramiento de viviendas, este que está terminado con observación ¿Es el mismo que está el mejoramiento de viviendas de la pregunta 23? No, señor. Son mil proyectos que sirven. Recuerde que el mejoramiento de 24 viviendas por hora invernal es diferente, pues para hacerle la aclaración a la pregunta, es diferente al proyecto de mejoramiento de las 53 viviendas. Este proyecto de mejoramiento de hora invernal es un proyecto donde la gobernación de Lula destinaba los materiales para que fueran utilizados por los beneficiarios. En cambio, el proyecto de las 53 viviendas, es un proyecto donde se suministran los materiales en la mano de obra por cada uno de los 53 beneficiarios. Preguntas, concejales. Yo tengo una preguntita y era, es que el que dice que ante la gobernación de Lula han presentado 26 proyectos, 26 proyectos. Y la pregunta 6, dice que 23. Ustedes no sé cuál sería la... Repíteme, por favor. En la pregunta que estamos, la 17, dice que ante la gobernación de Lula han presentado 26 proyectos, ¿no? Dos ante la CAN y uno a la electrificadora, parece que es así. Otro ante esa. Pero acá en la pregunta 6, que yo le preguntaba, ahí dice que a la gobernación de Lula han presentado 23. En la pregunta 6, ya 23, pero en la 17 dice que 26. Sí, hay una inconsistencia de Lula. Si gustan, hacemos la rectificación para poder hacerlo de manera rápida y es un desgadante de información. Y si me puedes colaborar con la pregunta 6, el cálculo correcto. Entonces, si gustan, mientras el INGE hace como el conteo bien hecho de cada uno para ver cuál es la inconsistencia y podemos reivindicar la información presentada a los concejales, pues se puede hacer otra pregunta si les parece bien para ir avanzando mientras se puede resolver esta pregunta. Preguntas. Llegamos, niñera, espera ya. Y avanzamos. Informe detallado del porcentaje de avance del contrato de construcción de alcantarillado de la vereda de Alcalde. Respuesta punto 18. Se envió copia del presidente de oficio de Aguatelmira S.A. y C.P. quien es agente de agricultura del proyecto para que dé trámite a lo solicitado por el honorable consejo referente al punto 18 virtual establecido en el artículo 21 de la ley S.A.C.P.A. y C.P.A. y C.P.A. y C.P.A. El oficio de revisión. No sé si ya obtuvieron respuesta de Aguatelmira S.A.C.P.A. Le damos la respuesta a esta pregunta. Sigamos, niñera. 19. Copia de los estudios y diseños de los proyectos de instituciones educativas. Respuesta punto 19. No se han realizado nuevos estudios y diseños de los proyectos de instituciones educativas. En el oficio número OPM 689, 23 de agosto de 2022, se anexó coge medio magnético en los estudios y diseños de la construcción, adecuación y mezclamiento de la infraestructura educativa sin terminar de la institución educativa San José C. del municipio de Ocurapa, generados a partir de la patología que se realizó en el año 2021 mediante mínima cuantía número 025-2021 con objeto de realizar el estudio patológico y estructural de la identificación actual del proyecto de ampliación infraestructura física de instituciones educativas San José C. de San José del municipio de Ocurapa, departamento de la comunidad. En ese momento, tengo presente que se anexaron 11, si en cierto, 12, si en ese momento. Muchas gracias, Dani. Bien, José. En este no tiene, por ejemplo, para verlo acá, el diseño físico. No con todo lo que... Si yo no tengo una imagen donde la podamos observar y queda... Tengo una presentación que es para que al... Fue la presentación que se proyectó en la socialización, si buscan, pues lo van a hacer en el... Sí, eso. Requiere... Con más claro el tema de esos 26. Entonces, pues... Entonces... Mas a ver... Que se vea la cabeza de laحدanza de fiña, De repente... Justo en este minuto pues se ha pedido poder observar al menos en modo básico la institución educativa san jose el proyecto en modo básico porque las instalaciones del consejo municipal no tiene dispositivos tecnológicos capacitarios para mirar proyectos en 3d y en este caso pues se va a mirar una presentación en modo básico en paralelo también pues está ahí ajustando realmente cuántos son los proyectos yo reservamos al asesor en este procedimiento mientras tanto el honorable consejo municipal espera para poder mirar el proyecto de la institución educativa está no sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 que alice ahí. El proyecto se encuentra en estado pre-contractual, y el listado anteriormente, y no solamente para este proyecto, sino para todos los proyectos, corresponde a potenciar beneficiarios del proyecto. Esto puede cambiar conforme a los resultados de visita que realiza el contratista de OVO. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si durante la ejecución de alguno de estos proyectos, una de las personas, por ejemplo, ya no tiene interés en que se realice el proyecto, o no se puede ejecutar por alguna razón técnica el proyecto, está la posibilidad de que se pueda cambiar siempre y cuando se incorpore al mismo proyecto beneficiario en igualdad de condiciones y que cumplan con los requisitos establecidos por la gobernación del proyecto. Es potenciales beneficiarios, pero los potenciales definitivos se establecen cuando precisamente está dentro de la construcción de la obra y no se presenta el imponimiento durante la organización del proyecto, con ese beneficio. ¿De esto podemos decir que financieramente está como financiado? Sí, sí señor, claro. ¿Cuántas de ese tema ya se han hecho por parte de la gobernación? Sí, es trámite teleconceptual, sí señor, ellos son los ejecutores. Perfecto. Perfecto. Pregunta con respecto a ese tema en el arruinzano, con la parte de las baterías sanitarias. Estuve visitando de forma casual este tema de las baterías sanitarias y pregunté con respecto a los tanques que iban con respecto a las aguas residuales y me decían que no esos tanques se los ha llevado el contratista. Me dijo el usuario, bueno, ¿cómo que sería si eso es directamente para usted y tiene que ponerlo en funcionamiento o no sé? Porque me comentaron algunas anomalías, igual usted lo dijo ahí, que eran observaciones con respecto a la ejecución de estos proyectos, que desafortunadamente pues no sé la forma de cómo estos contratistas desafortunadamente son deshonestos para algunos materiales porque me dijeron que los materiales en su momento eran malos. Y más cuando pregunté los tanques que iban para los sistemas de agua residuales y todo este tema, me decían, no, es que los tanques lo llevan. No sé qué usted tendrá con respecto a ese tema. Gracias. No tengo el detalle específico de lo que ha pasado con cada uno de los beneficiarios. Es la primera vez que escucho lo que me estás comentando. La verdad dudo mucho que así sea, concejal. Tenemos informe de personas, o bueno, de al menos de una, que al parecer desinstaló el tanque para poder venderlo, por ejemplo. Entonces, eso es difícil, ¿no? Es difícil porque eso le genera chicharrones al contratista, en el sentido de que él tiene que evidenciar o demostrar que se hizo efectivamente la instalación y que incumplió el beneficiario. No sé cómo hay tanta cosa que se genera, cierto, tanto ruido en esas cosas, si estemos hablando del mismo beneficiario. Pero sí se han generado inconvenientes frente a la instalación de estos tanques, pero los casos son muy puntuales. El proyecto por eso está terminado, pero se han generado observaciones como la que yo acabo de mencionar y a causa del reconocimiento de lo que me acabas de mencionar. Yo paso la oficina y yo hice algo para que, pues, en esta situación ya no hay nada que hacer. Para que... Pues, bueno, queremos la respuesta, señor presidente, de los candidatos en el proyecto. En la pregunta número 6, realmente tenemos 23, realmente son 26. Los proyectos que no se contaron dentro de esta sumatoria son los últimos tres, que son los siguientes. Apoyo para el transporte escolar de establecimiento y educación oficiales del municipio de Ocorapa, Uribe. Apoyo al festival de recreo deportivo y fortalecimiento a la escuela de formación deportiva Amor por Ocorapa, en el municipio de Ocorapa. Y consulta y iluminación de cubierta en el proyecto del centro poblado, que fueron proyectos recientes, que no se incluyeron en la sumatoria inicial, pero la respuesta que corresponde y está ajustada y es coherente a lo que realmente ha realizado la administración o no se ha gestionado, es la respuesta del punto 10. Gracias. 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 Teniera, teniendo en cuenta los movimientos de vivienda, que arrancamos el proyecto el 24 de agosto del 2022, y estamos ya 29 de agosto del 2023 y no ha arrancado nada ese proyecto no ha arrancado ¿qué ha pasado con eso? ¿por qué no ha arrancado si ya está en ejecución? eso es una el listado de beneficiarios de las 8 viviendas en sitio propio no es el mismo proyecto que aparece acá terminado con observaciones, el mejoramiento de 8 viviendas no, no es el mismo es que de 8 viviendas no es el mismo ustedes sí, o sea en la ejecución de mejoramiento de vivienda, ¿qué pasa? ¿no arranca? no, señor, ese proyecto arrancó tengo conocimiento de que hace 15 días estaban supervisando materiales a algunas viviendas ha sido difícil mantener contacto directo con el contratista a veces me contestan y a veces no entonces, aunque uno quisiera estar pendiente de la ejecución de estos proyectos que se hacen en la jurisdicción del municipio de Oporagua pues uno de cierta manera está limitado porque el municipio no es ejecutor directo eso es lo que te puedo decir o sea, me han informado que ciertas viviendas ya vienen recibiendo los materiales o sea, es decir que están en ejecución en cuanto a su otra inquietud de por qué un proyecto cierto que lleva tanto tiempo iniciado por qué precisamente que ha pasado ¿no? este contrato particularmente ha sido suspendido entonces los periodos de suspensión han sido demasiado largos ¿no? entonces obviamente cada que se reinicia pues sigue con los mismos tiempos de ejecución pero la suspensión es el que el que amplía los tiempos durante las vigencias ¿no? eso es lo que ha pasado las dificultades que ha tenido este proyecto vuelvo y les digo ¿no? se conoce por parte de lo que me ha informado directamente la supervisión de este proyecto que han habido sobre todo dificultades por parte de los tejidos de recursos de uno de los municipios beneficiarios pero así como ha pasado eso ellos también solicitaron ajustes a los recursos precisamente por el tema de estación que les acabo de mencionar entonces eso ha entrado en un conjunto de dificultades que ha terminado retrasando la ejecución de las obras de los proyectos ¿no? ¿Preguntas con señores? Presidente tengo una pregunta que es una para todos que es la pregunta diferente a la batería sanitaria aquí aparece una persona de que aquí aparece que la refirió Manuca y le hicieron mi pregunta ¿qué sucede? es con la señora Carmelita Álvarez de los T.A. no aparece pero sí pero ya no le he hecho así ella renunció a la a la batería sanitaria hay un documento formado por ella renunciando a la batería sanitaria bueno pues yo no noto nada porque como están las cosas pero allá fue mi casa la señora me dijo que no se lo hacían por la sencilla razón de que el suelo no era para hacerlo le pidieron trabas en la construcción y que no podía hacer entonces yo me pregunto si la señora no la recibió ¿por qué aparece aquí? entonces me pregunto si no la recibió ¿quién se benefició por eso? porque obviamente si no la recibió no tenía que aparecer fuera de contexto yo tengo la persona que recibió no la tengo en este momento no se me cuenta que nace la deidad de los beneficiarios pues es el departamento obviamente debe haberse cambiado por un beneficiario se cambió por otro beneficiario no tengo ahorita la persona ¿quién fue? la señora que ella me dice que pero lo que tengo conocimiento para dejarlo otra vez en claro concejal es que si hubo bastantes inconvenientes con la señora porque yo tengo entendido ¿no? que ella va a recibir en la otra ocasión que de pronto entre comillas ¿no? perdonándole una expresión le dé la gana el contratista hacerla porque era el seguidor de nosotros pero en el alto pones a Dios que no es la subida porque la camioneta el turbo no subida que la bolqueta no subida pero para no las camionetas es que ya hay días también en la casa entonces la señora me dice que casi la obligan a renunciar y es una señora de la tercera edad y a ella prácticamente la engañaron que a mí me era ¿qué? ¿cómo no pasa nada? entonces si relativamente sale otro proyecto otra ayuda para ella ella no la va a recibir porque aquí aparece como de inicial bueno obviamente si hay unos requisitos que muchas veces en los proyectos dicen que no haya recibido beneficios anteriores por parte de convivienda por ejemplo pero convivienda hace cruce de base de datos definitivo en este caso pues es agua de ruina hace cruce de base definitivo y no hay que como por así decirlo manifestar que puede suceder lo contrario cuando no se sale es cierto es cierto simplemente el listado debe actualizarse cada vez que Aguatelcuila realiza un cambio y el listado definitivo son las personas que firman el acta de recibo satisfacción y quisiera agregar algo más a lo que comentas no tengo conocimiento como se habrá realizado el texto tengo conocimiento yo hablé con la señora le solicité que por favor transportara un material desde la esquina desde una zona difícil de acceso hasta la casa porque así estaba en el documento que ella firmó a la gente se le explica las cosas los proyectos evidentemente y la responsabilidad no está entendida entonces espérame se te termino de comentar la situación para que para que haya claridad más o menos de que es lo que pasó en el mejor de los sentidos y la señora dijo que no no iba a transportar el material entonces eso generó como unas dificultades entre el contratista y la interventoría pero la situación fue que cuando yo volví a preguntar por el tema y le pregunté qué pasó con la señora Carmelita ellos me dijeron la señora Carmelita renunció al subsidio no sé en qué condiciones se habría realizado y se me anexó a mí porque tengo el soporte de la carta de renuncia del subsidio la señora la señora es de tercera edad y a ella le enredaron le engañaron de esa manera yo le dije a la hija yo cancelo lo que cobro es de la camioneta para que le lleve allá entonces dijeron que no que como ella supuestamente iba a renunciar y acertaron el día que la hija no estaba para que le firmé un papel prácticamente en blanco y según todo yo entendió la socialización es obligación del contratista arrimar el material que haya accesibilidad y haya accesibilidad porque cría no yo fui y no había accesibilidad pero y entonces entonces le dijeron se le puede arriesgar se le puede llegar al material como la casa y baché un poquito más abajo pero de ahí para abajo ya era muy difícil pero si yo lleve allá en estos días 100 ladrillos me lo fijó este señor de aquel la camioneta a la casa de la señora en ese momento yo vi la situación y no había accesibilidad te le digo a la señora se le lleva el punto hasta este yo estuve en la visita o sea puedo decirlo es que no tengo por qué mentir porque yo traté de persuadir a la gente y es algo que ustedes deben también ser conscientes mira cuando uno de servidor público trata de hablar con la comunidad trata también de hacerlo de manera muy prudente y persuadiendo a la gente y diciéndole venga dejemos construir hagámoslo de tal manera busquemos una solución con el contratista es decir uno siempre trata de buscar un punto medio así ve su ocasión y risa yo hablé con la señora y le dije mire el alta es clara hasta donde haya zona de acceso y la verdad desde el punto que le acabo de mencionar usted puede mencionar lo de sus ladrillos y es pálido porque yo no tengo por qué resultar lo contrario pero en ese momento era difícil el tránsito y se le dijo hasta cierto punto que es donde entra el vehículo desde el corte de material a la señora le dejaron todo el material ese de ahí ni siquiera pertenece al alto San Francisco de ese sector la placa huella lleva hasta donde plaza y de ahí para allá es carreteable bueno usted me dice pero ellos no hicieron el por qué subieron una gravilla es la pregunta pero ya de forma resolutiva mi objetivo aquí no es defender al contratista de hecho yo con respecto al contratista le tengo muchas observaciones no solamente por esa situación sino otras ajenas lo que yo te puedo comentar es lo que yo sé desde mi conocimiento y lo que yo me digo pude hacer de acuerdo a las como se dieron las consecuencias lastimosamente lo último y vuelvo y lo digo como para cerrar la situación porque ya se me sale de las manos porque lo digo es un contrato que no es el municipio sino el acto sino que ejecuta agua del huila ese es que se informó a la oficina de planeación que la señora firmó el acta de renuncia al beneficio en ese sentido es lo que yo puedo informar oficialmente ya el como se hizo si se le hizo a la señora de forma mala si se le comunicó una cosa u otra hasta allá no tengo conocimiento entonces Luisa mi última pregunta ya no la molesto más quien tuvo la accesibilidad a esta batería quien es el beneficiar al propio o al que fue anexada porque aquí tiene que perder el nombre de la persona que es el anexo Manuel Ayona si, si tiene razón ese dato de lo que yo yo le puedo preguntarle a Guadalmila me gustaría que me lo comunicaran por medio de oficio sin embargo como es un error yo le voy a dar al secretario por favor una noticia para que no se me genere el olvido y yo pueda remitir ese oficio por competencia a Guadalmila solicitando el dato de la persona que reemplazó a la señora Carrillo porque antes de la señora no puedo acanear aquí esto no está ese sería mi mi duda muchas gracias gracias bueno me queda un error con la ley si no era una esta batería sanitaria se quedó alguna sin hacer la que menciona o sea pero aparte de esa el contratista le dijo le ha dicho que no la supervisión que está a Guadalmila le ha dicho que no esto está terminado pero hay una observación es como lo que acaba de mencionar vale esto digamos que si aquí en el listado aparece una persona y para recibir el auxilio pero ella no lo hace y lo hacen en otra parte pero ella firma como como recibido que pasa ahí eso no debería ser así o sea esta persona firma ratifica todo se indica por así decirlo que en su propiedad se instaló una batería sanitaria pero realmente se instaló en otro lugar pero ella sigue firmando de que se hizo eso no debería ser así ahorita el que se puede hacer entonces preguntar por ejemplo en primera instancia o lo que se creería yo que se debería hacer comunicando directamente al supervisor y solicitar que dé respuesta a lo que está pasando es decir a la contrariedad que se manifestó en este caso pues tocaría suiciar a Wander Mila preguntando mira tengo conocimiento de esta situación por favor solicito que se aclare que ha pasado pregunta de señores síganme en qué estado se encuentre el contrato de mejoramiento en la malla vía en convenio con el comité de capucheros el convenio número CN 2021 1557 con objeto a unar esfuerzos y recursos para adelantar el mantenimiento y recuperación de vías mediante la adición de material de afirmado de compactación mecánica del municipio de Ocorapa se encuentra terminado y se anexa copia del convenio suscrito entre el municipio de Ocorapa y la Federación Nacional de Cafeteros y el comité de tratamiento de cafeteros en cinco propios terminado sí señor está terminado preguntas a respecto sí señor ya se terminó el contrato sigamos qué convenios se han hecho conjuntas de dirección comunal durante las vigencias 2020 2020 y 2022 y 2023 se anexa el listado de convenios solidarios y ejecutados conjuntas los que están ejecutados y unos en ejecución preguntas ¿qué es la mayoría de convenios ya se han terminado casi el problema de tres sí señor en ese momento tenemos a la puerta de comenzar los tres últimos convenios que se han hecho con el último que hay de convenio de la maica de 25 millones 542 eso todavía no le han como le digo no le han consignado la plata a la junta ¿cierto que no? muy bien hacer las declaraciones ese contrato tiene acta de inicio de la semana pasada lo firmaron el presidente la maica lo firmó la semana pasada tenemos que pasar la documentación del acta de inicio y se le gira inicialmente el 50% entonces en el momento no pero en el transcurso de la semana se la denuncia es lo que quiero decir o sea está por eso mencioné estos tres convenios todos los tres están a punto de ir a acelerar el 50% del valor de los niños que se le dan y se le dan y se le dan una pregunta digamos por ejemplo este del paraguay que está por 48 millones 700 este es el valor que le entrega a la comunidad los 48 millones 700 es el valor total del problema está incluido el aporte de junta de acción comunal el equivalente mano de obra y el aporte de junta pero si el equivalente de mano de obra lo pone la comunidad o sea porque entra dentro del valor del contrato porque aunque el aporte de la comunidad no se pueda prescribir de una manera efectiva por así decirlo de dinero visto si hay que estipular con la prohibición del presupuesto de manera cuando se acaba es decir cuando se hace el presupuesto como tal tiene que ir la sumatoria de los materiales el valor del transporte y el valor de la mano de obra debe especificarse todo la sumatoria del valor de la mano de obra de acuerdo al presupuesto realizado por la oficina de planeación es el aporte que hace la comunidad pero entonces digamos que los 48 o sea si sumando todos los el valor de los contratos de todos los convenios con las comunidades y dentro de esas dentro de todos esos convenios tiene mano de obra uno más otro menos esa plata que está dentro del presupuesto donde donde queda o sea porque digamos que en el presupuesto queda en egresos que sale por concepto del convenio hablemos de 500 millones de pesos pero si 100 millones de esos es de manos de obra de la comunidad esos 100 millones o sea como como se justifica mejor dicho voy a hablar de la pregunta dentro del estudio previo y la minuta del convenio se establece con claridad y se diferencia cuál es el aporte de la junta de la junta y el aporte que hace el municipio entonces es como se establece en una cláusula voy a citarlo así el valor del convenio por ejemplo digamos de la junta el valor total del convenio para digamos la construcción de una cinta huella es igual a 25 millones de pesos de los cuales y es ahí donde está clara la cláusula el municipio de Oporapa pondrá 20 millones de pesos en recursos económicos y la junta de acción comunal pondrá 5 millones de pesos en mano de obras no calificadas así tal cual se establece la cláusula entonces es claro dentro del presupuesto que cuando va a contratación a planeación a contratación y a tesorería se anexa el certificado solamente de disponibilidad presupuestal por el valor del aporte del municipio que es el que aporta en recursos económicos y cuando se hace el RP pues sale el RP solamente por el valor del aporte del municipio y efectivamente cuando se hace el presupuesto general de los recursos obligados por el municipio aparece solamente lo que imputa el municipio sigamos bien miren como preguntas respecto yo tengo una preguntita tiene la palabra con el señor que se está está dentro apenas está firmado no está en ejecución o no tengo conocimiento sobre eso yo del primero sí tengo conocimiento y es el el del 2022 que fue para el mejoramiento del acueducto pero el de la cinta huellas y este otro que dice que a un al esfuerzo entre un el de la cinta de acción comunal para la limpieza y retiro de residuos sólidos en la fuente hídrica de la quebrada de la mina y la arenosa esos convenios cómo van para tener como claro este tema el convenio va a iniciar como tal los dos el de limpieza de cuentas con el otro convenio se nos han generado novedades que hasta que no se resuelva pues no es conveniente manifestar en este momento creo que podría decirle se ejecuta no se ejecuta pero es mejor dejarlo así como tal se nos han generado inconvenientes en cuanto a la asignación de recursos del convenio como tal entonces es mejor dejarlo en este momento remoto el que se va a iniciar durante esta semana es la limpieza de cuencas y la optimización del acueducto del paraguas pregúntale pregúntales pregúntales a respecto finales sigamos Gracias, señora presidenta. 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 el factor ese se vino y al otro día se tapó un pozo de los que decían que era de los más bajitos se tapó. Entonces por eso también el presidente de la Junta dice, no, pero yo que voy a recibir eso sin... O sea, es difícil, difícil porque en el momento que la comunidad lo reciba, pues la comunidad tiene que hacerse cargo. Y entonces pues ahí es donde vienen los inconvenientes, ¿no? Voy a responder las dos cosas. Con respecto a lo primero, el acta de recibo de satisfacción se dejó así porque en ese momento para la comunidad se le especificó que era el recibo de la obra. No sé si usted se hizo en esa reunión. Entonces, posteriormente se han venido presentando inconvenientes y el recibo de la obra, aunque se realizó a la comunidad, se le dice, este es el recibo de la obra, se termina la obra, se formaliza la entrega, se generaron inconvenientes como por ejemplo, el primer pozo que se tapó fue el pozo que queda diagonal al lado de Arnoldo Almario, ¿cómo se llama el señor? Nereo. Y ese pozo se ha terminado tapando dos veces. Entonces, han habido unas dificultades también en la obra que se han venido presentando. Entonces, a lo cual, y pues yo le doy la razón al presidente, ha tenido cierto temor para recibir la obra. Sin embargo, pues la obra es funcional. Si no fuera funcional, pues ustedes tendrían dificultades con el acceso al sistema del cantarillado. Entonces, en ese sentido, por eso se dice recibo de entrega, entrega a recibo por parte de la comunidad del sistema, porque se realiza el acto formal donde se le comunica a la comunidad que ha pasado en la situación. Lo que ha sucedido es el recibo por parte de la Junta de Acción Comunal de la operación del sistema, que es una cosa distinta. En ese sentido, pues yo le doy la razón al doctor E. Irobel, pero también comunico que han habido dificultades por parte de la entidad para poder poner en institución las labores que han sido requeridas. Y eso va al segundo punto que usted menciona. El segundo punto es precisamente, claro, hay unos temores porque nos pasó eso. A los tres días se taponó precisamente uno de los pozos también y acababa de limpiarse el sistema con el pacto. Entonces, claro, hay unas situaciones porque se ejercen las actividades, hay unas labores que también la administración asume y que la Junta de Acción Comunal también asume, pero sucede en estas imprevistos. Sin embargo, y es lo que yo le decía al presidente, el sistema lleva funcionando un año, más de un año lleva funcionando el sistema y ya se evidencian los puntos críticos. O sea, ya un año de funcionamiento no estamos hablando de el sistema está funcionando hace la semana pasada, el sistema no está funcionando hace un mes. Es decir, el sistema está siendo operacional. Entonces, en ese sentido, yo sí digo, solicite por favor que se evalúe las zonas donde sean más críticas para poder hacer la limpieza y que se alcance el municipio para que ahí cuando comiencen a darse cuenta de la operación de un pozo tapado, pues es que es una operación normal. Todos los días, por ejemplo, pues no todos los días, pero ustedes saben, el pozo de alcantarillados que a veces se taponan en el municipio, pues la oficina de servicios públicos, pues hace el destaponamiento. Eso hace parte del mantenimiento normal del sistema, pero el sistema es funcionando. Por eso le requiero, hago la solicitud, que lo revalúen. Y pues el doctor Edilópez me dio la palabra de que se iba a revaluar en la asamblea. ¿Qué opinas? Ah, que teniendo en cuenta, pues es sobre el tema del alcantarillado de San Roque, ¿quién asume los gastos de arreglo de los rayos que se han presentado sobre el contrato que están haciendo en el muro que está, digamos así, perjudicado el alcantarillado ahí en la tubería? El cofrado que está en la parte de arriba, pues ya está en el aire y ya está, se está descolgando. O sea, ¿quién tiene que asumir esos gastos de arreglo? El municipio ha aportado ya en el final sube en el otro lugar para poder hacer la cartón de canalización, pero la obra se ha hecho obra que se ha mantenido en el municipio. Y en debios y medios y previstas, colocación de datos en las obras. Entonces, ingeniera, pues yo les ofrezco a que estén pendientes de eso y pues que no se vaya a quedar eso así. Porque pues ahorita, como ha venido avanzando, digamos, el tema del muro, que ya están formaneteando para fundir eso, pues ahí inmediatamente fundan eso y pues empiezan a rellenar, ¿no? Pues entonces hay que estar pendiente de que eso quede también el alcantarillado, digamos, pues arreglado en ese punto, ¿no? Porque en este momento pues está, está roto y pues ahí está la canalización, pero como digamos, como sobre un canal, o sea, no está curado el tubo como tal. Entonces, pues hay que estar pendiente de eso en el momento que ustedes van a hacer el recibido de la obra o lo que tengan que hacer arriba, entonces pues estar pendiente de este tema, ¿no? Bueno, pues yo le doy cuenta la solicitud realizada, sin embargo, que nosotros no hacemos el recibido de la obra, ¿no? Porque pues ahora es prácticamente, se hace en la jurisdicción del municipio de Ocorapa, pero también el ejecutor es el departamento, sin embargo, pues obviamente es muy válido, ¿no? Ahí se están afectando las redes del alcantarillado, que precisamente ejecuta el municipio, ejecuta el municipio, pues hay que estar pendiente de que eso no sea. Preguntas sociales. Sigamos, señora. A la fecha, el trámite de escrituración de los señores Humberto Grillo y Alejandro Molina se halla en la notaría única de Guimanán. Posteriormente debe erradicarse la escritura registrada en la administración municipal para proceder a hacer el pago. Por otra parte, ya fue cancelado el valor de la certidumbre constituida a favor del municipio de la familia Bolina. Preguntas sociales al respecto. Una preguntita. ¿Quién era para hablar con él? ¿Quién era? Así, de nosotros hicimos como el balance más o menos, y no era tan favorable para él. Entonces se le comunicó, se le echó como el cuento diciendo lápiz al asunto, ¿no? No, no es tan favorable para él. Entonces ella renunció y dijo, no, 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 no. ¿En qué estado se encuentra la maquinaria de varilla, volquete y carro compactador, anexar contratos de mantenimiento de estos vehículos o contratos de conducción? Le informamos, la información solicitada no es responsabilidad de la oficina asesora de planeación, por lo que se remite la solicitud de información al almacén municipal para que su respondiente trámite, de conformidad con el artículo 21 de la ley 1755. Se anexa copia del oficio OPM número 6467-2023, remitido, aquí hay un error al almacén municipal, el informe. El oficio anexo está ahí, es el oficio 467, remitido a Mayeni, solicitando que se le dé respuesta al punto 28. Tengo entendido que Mayeni ya le dio respuesta al punto, no sé por qué envió la respuesta con copia a la oficina de planeación, entonces pues no sé si se quiera socializar ese tema. Gracias. Creo que ya llegaron los contratos digitalmente al correo electrónico del Consejo Municipal, los contratos todo lo de maquinaria que tiene el municipio. Creo que esa es la última pregunta, nuestra Luisa, preguntas al respecto. ¿Qué tiene la palabra la consejera de Ales? Yo quisiera hacer una pregunta, pues no está en el cuestionario, pero de pronto tenga la respuesta, es sobre el tema de pavimento cruces a la blanca o porapa, no sé si tenga información al respecto para tener conocimiento de la misma. Bueno, pues teniendo en cuenta creo que una tutela que colocó el señor personero y que creo que ha fallado a favor del municipio y pues la información también que se ha estado dando por los medios de comunicación, hablando de que ya ha recuperado ciertos recursos, no sé si tendrá algo para informarnos, ingeniera, si tenemos esperanza sobre lo mismo o seguimos como vamos, en espera. No puedo comunicarme nada respecto de lo que ha realizado en las acciones presentadas por el personero y creo que lo que les voy a comentar ya es de conocimiento público, de pronto ustedes ya tienen conocimiento, sin embargo, pues por solicitud del concejal y sabiendo pues que se excede al cuestionario, pero respetuosamente voy a responder lo que se hizo. Entonces, al contratista se le han realizado dos multas, una relacionada con incumplimientos por parte del contrato, más o menos de 1.600 millones de pesos y otra por alrededor de 7.000 millones de pesos. Era necesario que se realizaran esas multas para continuar con el proceso de liquidación. Como el contratista no se ha pretendido hacer o acercar a una liquidación bilateral que es porque viene perdiendo, pues es responsabilidad en ese caso la gobernación del Gila avanzar con el trámite bilateral. Hasta donde yo sé, al igual que como se terminó bilateralmente el Colegio San José, el mismo trámite debe hacerse por parte de la gobernación del Gila. Entonces, en ese sentido, es lo que se dice, están en trámites de liquidación. Si llega a liquidarse el contrato como tal, le da las puertas abiertas para poder volver a contratar. ¿Qué me ha comunicado la Secretaría de Vidas e Infraestructura? Que está todo el interés por parte del gobernador del Gila, y así lo manifestó en la última vez que se encontraba aquí en el municipio, de dejar contratado el proyecto. No sé si lo hace alcanza, pero lo ha manifestado públicamente en las instalaciones del auditorio de la Biblioteca Municipal, que estaban en total interés de dejar ese proyecto contratado. Pero todo depende de cómo avance el trámite de vidas. Muchas gracias. Creo que es lo mismo que estoy sabiendo. Listo. ¿Preguntas ya finalizadas? Venir, pues yo de antemano agradecerle siempre su disponibilidad para venir a las citaciones que se han hecho de parte del Consejo Municipal. Muchas gracias a usted y a su equipo de trabajo que tiene en la Oficina de Planeación, por su informe y por su trabajo que hace como jefe de planeación. Muchísimas gracias a ustedes por escucharme, a sus pacientes y a las citaciones. Espero que el manor de los países se han hecho de estar. Quiero que digan y seguimos trabajando en los resultados de las licencias. Gracias. La corporación entra en un receso de 10 minutos. Estaba nuevamente la presidencia retomando aquí la sesión. Estamos listos para que el inicio de la sesión avance. Sigamos. Siguiente. ¿Qué es lo que se ha hecho de la proposición de diarios? Proposiciones diarios sociales. Quiero la palabra, presidente. Quiero la palabra, presidente. Gracias, presidente. En varios. Bueno, primero que todo, le voy a saludar a la comunidad que nos observa por este medio. Y voy a hacer esta intervención en aras de que la comunidad de Ocorapa y también habitantes del municipio y todos los que pueden mirar esto en las redes. Yo quiero direccionarme a hacer una intervención con respecto a las divulgaciones mentirosas que ha venido haciendo el señor alcalde Juan Carlos Rualde Rodríguez. Con relación al endeudamiento del municipio, con relación al posible detrimento patrimonial, con relación a que los concejales son los que tendremos que asumir ese pago por no aprobarle la adición de los recursos al presupuesto de renta y gastos para la agencia 2023. Yo quiero también hacer o decir que el alcalde de Ocorapa los ha venido engañando casi por cuatro años. les ha venido mintiendo, ha venido manchando, desprestigiando, poniendo en tela de juicio el nombre de diez concejales. Que en este momento yo personalmente me siento vulnerado y amenazado por parte de las divulgaciones del señor alcalde. Bueno, yo quiero en este momento referirme al contrato de asesoría que funcionó en su momento con el señor Andrés Felipe Banegas, el hoy contralor departamental. Y de esta manera quiero retar y exigirle al señor contralor departamental que emita un dictamen relacionado o anunciando la normatividad y respuestas que ha dado en nombre del Consuelo Municipal a la Contraloría Departamental a la Contraloría Departamental con relación a nuestro voto negativo para adicionar estos recursos. Entonces yo sí le pido al señor Contralor departamental Andrés Felipe que se direccione y que emite un dictamen relacionando los artículos constitucionales el artículo 352-353 de la Constitución, el artículo 31 y 53 del decreto 111 de 1996, la ley 38 de 1989, la ley 179 del 94, la ley 225 de 1995 y el artículo 348 de la Constitución. Estas son algunas de las normas que hemos plasmado en las respuestas que hemos dado a la Contraloría Departamental. Quiero también decirle al señor Contralor y Administración Municipal que no tenemos miedo, que no nos van a amedrentar, que esas payasadas en compañía o con ayuda de la Contraloría Departamental no van a hacer que nosotros como concejales o los diez concejales hagamos la función que tenemos que hacer como concejales. Yo quiero que también sepan que cuando hicimos la posesión como concejales hicimos un juramento el cual dice de la siguiente manera Juro a Dios y al pueblo cumplir fielmente la Constitución y la ley. De esta manera no podemos nosotros para tener contenta una administración negligente como la de Juan Carlos Ruales aprobarle proyectos, adiciones, superávit, cuando no tiene contemplado o no tiene proyectado en este caso o estimado los recursos de capital en el presupuesto para la vigencia de 2023. Tampoco lo tiene proyectado en el marco fiscal de mediano plazo. Entonces nosotros no podemos dar un voto positivo para ningún proyecto y mucho menos para un proyecto de recursos fiscales donde la ley no nos lo permite. y ese es el buen juramento que hicimos cuando cuando nos posesionamos como concejales. Yo sí le pido señor Contralor que no vaya a dilatar el proceso que no dilate el proceso que hoy usted lleva y hace y funge como Contralor Departamental que no vaya a dilatar que que dé un dictamen que dé un dictamen a este proceso pero necesitamos que lo dé lo más pronto posible porque teniendo ese dictamen el señor Contralor va a despirtuar o va a desmentir todas las intervenciones hechas por el señor Ruales en contra de los 10 concejales. Ese dictamen que usted es señor Contralor no lo debe para la próxima administración hágalo pero hágalo lo más pronto posible porque no es justo que hoy una administración mentirosa esté poniendo en tela de juicio el nombre de 10 concejales que nos hemos dado la pena y la tarea de construirle a la comunidad que fue la que nos eligió aquí no estamos sentados para cumplirle a un alcalde para aprobarle y aplaudir sus intereses o los intereses de sus amigos aquí no estamos sentados para para estar callados aquí estamos sentados para intervenir en beneficio de la comunidad y eso es lo que hemos hecho yo sé que el tiempo va a decir y ya está diciendo quien ha tenido la razón y quien le está mintiendo yo sé que ustedes saben comunidad que lo único que ha divulgado el señor son mentiras por las redes sociales por las emisoras de voz a voz a la gente personalmente entonces ya es hora de que esta payasada y este circo se acabe y ya que dejen los entes de control de ser cómplices de esta payasada de esta administración les pido que actúen que actúen en ley y que hagan lo que tengan que hacer pero que ya y que se den cuenta que los diez concejales no estamos pintados en la pared que no somos un juego que nosotros si leemos que nosotros si estudiamos que nosotros si nos asesoramos que el que no lee el que no estudia y el que contrata asesores que no le hacen hacer bien la tarea a usted señor alcalde entonces le pido que por favor respete y que respete no tanto como no me respete a mi pero que respete a la comunidad de Oporapa que al menos estos cuatro meses que falta que tenga la dignidad de respetar a la comunidad de Oporapa también quiero secretario que quede en el acta que haga responsable a esta administración de cualquier situación de cualquier riesgo que me pueda ocurrir a mi y a mi familia que hago responsable a esta administración de cualquier cosa que me pueda pasar a mi integridad física y a mi familia gracias presidente proposiciones y barrios concedales proposiciones y barrios sigamos secretario de esta manera que habíamos convocados para el día 30 de agosto 5 de la tarde acaba de terminar la sesión aquí en la sede del honorable consejo municipal comparta con las personas interesadas sus apreciaciones sugerencias comentarios mañana tenemos debate del proyecto de esta pide 6 de la tarde mañana en sesión 6 de la tarde vamos a corregir sesión a qué hora señor presidente 6 de la tarde mañana felicidad a todos buenas noches coincé la tarde me